¿Qué onda futbolistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy les traigo temas trending, como siempre, de los mexicanos que viven en Europa y que la están haciendo muy bien. Realidades diferentes las que viven Raúl Alonso Jiménez y también, por supuesto, el caso de Irving El Chucky Lozano, quien no podrá llegar a 150 partidos jugados como profesional en las ligas europeas. Descubre por qué y, sobre todo, por qué ha pedido la titularidad. Y, además, locuras o no locuras, lo cierto es que Raúl Alonso Jiménez podría, sí, podría, o es parte de esa lista de los mexicanos que pueden reforzar a la selección que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Por qué mantendré el nombre? Tokio 2020. Descubre cómo, si ni siquiera ha jugado con los Wolves, qué dijo su técnico, qué pasará con el Chucky Lozano dentro del bar y te cuento todo. Bien, gracias por estar en otro video más con nosotros. No olvides lo más importante, ya somos 30 mil suscriptores. Gracias, es el primer paso, pero ahí vamos, ahí vamos, poco a poco con estas grandes, grandes noticias. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. No solamente vas a ser parte, un futbolista más, de esta comunidad, sino que, además, YouTube te avisará cada que subamos un nuevo video con estas noticias y muchas más. Aquí están mis redes sociales y vamos con la trivia. ¿Qué onda, futuristas? ¿Cómo están? Yo soy Beat Flárez y estoy muy contenta de estar en este nuevo video con ustedes. Antes de pasar a la trivia de hoy, les quería recordar que abrí mi canal de fútbol, se llama Foodbites, les vamos a dejar el link aquí abajo. Y ya saben, ahí los espero, también tengo mucho contenido para todos los amantes del fútbol. Ahora sí, vamos con la pregunta de la trivia de hoy. Y la pregunta del día es, ¿qué jugador mexicano ganó un partido con un gol e impidió que su equipo cobrasen a Quiniela de mucho dinero? Yo lo sé al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, vamos contigo, Santiago. Hoy les traigo una súper buena noticia, una súper promoción también, porque a mí me ha funcionado mucho. Vengo a platicarles de OneFootball, que es una aplicación donde encuentras toda, toda la información de fútbol de tu equipo favorito y de las ligas y torneos de todo el mundo. Fútbol, fútbol por todos lados. Es totalmente gratis y está disponible para Android y iOS. Puedes seguir a tu equipo y selección nacional de tu preferencia, seguir cualquier partido minuto a minuto, incluso puedes saber en qué fechas y horarios jugarán tus equipos favoritos. Con OneFootball te enterarás de las estadísticas de los jugadores que más te gustan y conocerás la alineación de un próximo partido. Yo ya la estoy usando OneFootball y les voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario el link para que descarguen la app y me cuentan abajo cómo les va. Bueno, primero empezamos hablando del Chucky Lozano. La mala noticia es que no podrá jugar su partido número 150, esto debido a que el mexicano fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, esto después de ver la María al minuto 78 ante la Sampdoria. El Chucky con ese tarjetón preventivo, pues eso no le permitirá jugar ante el Inter de Milán en la siguiente jornada del Calcio, la Liga Italiana, que por cierto va a ser un partidazo, el Napoli contra el Inter de Milán. El Chucky no podrá estar, por más que ya le había arrebatado Gattuso la titularidad. Es una pena, sin duda, que el Chucky no podrá disputar este partido 150 en Europa, toda una pena después de las lesiones y demás, y ahora pues hasta por indisciplina vamos a decirlo así, porque en Europa no es como en México y otras ligas de América donde son muchísimas amarillas para perderse un partido, aquí son menos y por eso el Chucky, que él le enseñó Gattuso a marcar, subir, bajar, en eso en el pecado llevó a la penitencia porque lleva muchas amarillas y se pierde el próximo partido. Pudimos investigar y esta será la séptima vez que Irving Lozano se pierda un partido por suspensión desde que llegó a Europa para la temporada 17-18. Su primer castigo llegó en la fecha 5 de la Eredivisie en Holanda. A esa ocasión le siguió una más en la Copa de Holanda, así como también fue suspendido en las jornadas 25, 26 y 27 del Campeonato de los Países Bajos, o sea de Holanda, cuando jugaba con el PSV y daba sus primeros pasos en Europa. Así que esa es la información del Chucky Lozano que no podrá jugar contra el Inter de Milán. ¿Qué opinas de eso? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y sobre todo que se sacó una amarilla o se ganó una amarilla después de venir de la banca, lo cual lo único que significa es que Gennaro Gattuso ya le está quitando otra vez la titularidad. Y bueno, futbolistas, en el tema de Raúl Alonso Jiménez les voy a explicar cómo está la cosa. Primero que nada, se podría quedar sin técnico, sin la persona que le ha otorgado la confianza, la titularidad y sobre todo que lo ha esperado impaciente para el regreso de su lesión después de esa fractura de cráneo que, como todos sabemos, estuvo en un juego contra el Arsenal noviembre del año pasado con David Luiz, el brasileño. Y bueno, Nuno Espíritu Santo, que es el técnico, podría emigrar del Wolverhampton al Tottenham si José Mourinho y los propios Spurs no llegan a clasificar a la Champions. Nuno Espíritu Santo es el candidato número uno. Así que imagínense qué losa tan pesada para Jiménez. Primero regresar, tomar ritmo y además hacerlo con un nuevo técnico que vayan ustedes a saber quién sea para el Wolverhampton. Esta información de que puede en un Espíritu Santo ir a los Wolverhampton, a los Wolves, es manejada por el diario The Sun en Inglaterra que tras la derrota ante el Manchester United pues se ha quedado el Tottenham muy, muy lejos de las competencias europeas y Mourinho o está caducado o ya no sabe dirigir o algo pasa pero a fin de cuentas se va en un Espíritu Santo. Pero no todos son malas para Raúl Alonso Jiménez. Hay buenas noticias porque ya está totalmente integrado al grupo, al trabajo de equipo y practica al parejo de sus compañeros a pesar de que todavía no hay una fecha exacta para su vuelta en la cancha. Recuerden cuando pasó esta lesión y lo operaron del cráneo de esa fractura nosotros decíamos una que podía usar un casco protector y dos que se perdería alrededor de seis meses media temporada. Su técnico por cierto se encendió cuando le preguntaron si Raúl Jiménez podría ir a los Olímpicos. Ya saben que hay tres refuerzos mayores que puede llevar la selección de Jaime el Jimmy Lozano que los clasificó a Tokio y suena el nombre de Raúl Jiménez aunque no juega en el Wolverhampton pues Nuno Espíritu Santo rápidamente reaccionó y respondió ante las cuestiones de la prensa. El técnico, todavía técnico de Raúl Jiménez, dijo en el momento en que pueda jugar para los Wolves puede pasar cualquier cosa pero primero debe jugar para nosotros dijo eso en una conferencia de prensa y dijo con todo respeto hacia el seleccionador de México es nuestra decisión. Entiendo que es positivo y quiere contar con Raúl para los Juegos Olímpicos pero tenemos que ser pacientes, tenemos que tomar las decisiones correctas, no cometer ningún tipo de error y respetar a los médicos porque ya saben una fractura de cráneo antes era retiro seguro, ahora no lo fue pero hay que ir poco a poco así que le mandó un mensajito al Jimmy Lozano. Así que esas son las noticias de Raúl Jiménez oigan y como dato extra para los que no sabían la hermana de Raúl Alonso Jiménez es una belleza que incluso fue ganadora del concurso de belleza Miss Ciudad de México logro que aumentó popularidad en las redes además de ser hermana de Raúl subió esta fotografía a sus redes sociales donde buscará ser influencer y demás toda una familia llena de talento sin duda así que ahí está la hermana de Raúl Alonso Jiménez uno en el fútbol, otro en el modelaje destacando los dos. Vamos con la respuesta de la trivia. Futbolistas ya estoy de regreso y ahora sí les traigo la respuesta a la trivia de hoy. La pregunta del día fue ¿Qué jugador mexicano ganó un partido con un gol e impidió que su equipo cobrase una quiniela de mucho dinero? Y la respuesta correcta es la opción B Cuauhtémoc Blanco La carrera de Cuauhtémoc Blanco está llena de historias dignas de recordar pero ninguna como la de aquel gol contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y lo que esto significó no solo para la historia del Valladolid sino también para sus compañeros que se quedaron a nada de ganar mucho dinero. Todas las semanas la plantilla del equipo de Castilla y León llenaba una quiniela para tratar de adivinar todos los resultados de la jornada y el último juego era precisamente el suyo contra el Real Madrid. La lógica era que perdieran contra un club que tenía figuras como Zidane, Roberto Carlos, Guti, Figo y Raúl. Así que la última apuesta era derrota de Valladolid y con ello los jugadores ganarían una grande cantidad de dinero. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. Yo soy Ivette Flores y nos vemos en la siguiente trivia. Muchas gracias Ivette, muchas felicidades a los que han acertado a esta trivia. Cada vez se van a ir poniendo más, más fuertes en el tema del nivel. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. No olvides hacerlo para que no te pierdas lo mejor de lo que pasa en los mexicanos en Europa. Aquí están mis redes sociales, en todas me encuentras así. Muchas gracias, nuestros dos últimos videos más virales. En el tema de Raúl Jiménez y del Chucky Lozano, soy Santiago Mayo. Hasta luego, fuera del baño. Raúl Jiménez y del Chucky Lozano. No olvídalo. Raúl Jiménez y del Chucky Lozano.